Desde el pasado mes de septiembre se pusieron en marcha los Centros de Atención y Apoyo en Procesos de Denuncia, conocidos como Puntos Violeta. Los servicios que ofrecen son Atención, Información y Orientación a las Mujeres Víctimas de Violencia, en particular de acoso y hostigamiento sexual, sobre sus derechos y rutas de acción en las diferentes sedes y competencias. Primeros auxilios psicológicos para las mujeres victimizadas con cualquier tipo de acoso y hostigamiento sexual. Referencias para la atención de las mujeres víctimas de violencia, asesoría y representación legal para los procesos de acoso y hostigamiento sexual en todas las regiones del país cuando corresponda. En el país se dispone de 31 puntos violeta, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los servicios que ahí se brindan son gratis y están disponibles para todas las mujeres. Si usted es víctima de violencia o de acoso u hostigamiento sexual, puede dirigirse a los siguientes lugares. En el caso de la zona sur, son 5 puntos violeta. Se trata de Pérez Celedón, en la oficina de la Municipalidad de este cantón, con Karina Carranza, al correo punto violeta, guión bajo, pérez, arroba, psicomet.co.cr. En corredores, en la oficina de la Municipalidad de este cantón, de lunes a miércoles y en las oficinas del Ministerio de Trabajo, los jueves y viernes, con Raquel Fajardo, al correo punto violeta, guión bajo, corredores, arroba, psicomet.co.cr. En Osa, en el municipio de ese cantón, con Seneida Picado, en el correo punto violeta, guión bajo, osa, arroba, psicomet.co.cr. Cotobrús, también en la Municipalidad, y en este caso, con Francine y Vadilla, al correo punto violeta, guión bajo, Cotobrús, arroba, psicomet.co.cr. Y en Paso Canoas, en las instalaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, en el Catensur, con Rebeca Fajardo, al correo punto violeta, guión bajo, pasocanoas, arroba, psicomet.co.cr.